hola cómo están cuando elegimos un producto de cuidado estético generalmente lo hacemos eligiendo el principio activo que es lo que nos va a dar un beneficio por ejemplo hablamos de vitamina c de acido hialurónico de retinol pero también hay otra cosa que debemos tener en cuenta que es el vehículo el vehículo es lo que va a contener ese principio activo y lo va a depositar en la piel si nosotros no elegimos un vehículo correctamente para nuestro tipo de piel no vamos a tener una buena experiencia con ese producto independientemente de que esté bien formulado o no entonces yo les recomiendo que antes de comprar productos de cuidado estético se asesoren con un profesional que pueda hacer un análisis correcto del tipo de piel que tenemos de las necesidades que tiene nuestra piel en ese momento para que con esa información podamos tomar una buena decisión a la hora de comprar un producto de cuidado estético